Vamos a este bonito programa, esta gran conversa, a las aves que se escuchan fuerte los aplausos para esta gran conversa en su grande tradición de Calabas, así que seguimos, seguimos en su segunda día de gran fiesta y en el ambiente musical sobre la única visita de este Cacharrín es dedicado a la dinastía Chavarría Buendía que nos está acompañando en los grandes ambientes de Calabas, así que estamos más que listos para seguir y de evitar que son los grandes éxitos de Calabas, así que adelante maestros, hoy que es el Cacharrín Cacharrín Música Música ... Música ... Bienvenidos a los mares Aquí tenemos La Soledad de Tradición de Carnaval Con el reggae de Bumbo Rey La Soledad de Tradición de Carnaval 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 La Soledad de Tradición de Carnaval